La Imagen Informativa de Taxco La Imagen Informativa de Taxco Recorriendo los barrios y callejones Llegamos al mercado Tetitlán Donde nos llevamos una sorpresa Los expendios de pan Están instalados En el interior del mercado Tetitlán A una lateral de los baños Por tal motivo cuestionamos A uno de los expendedores del pan Y esto fue lo que nos dijo Respecto al por qué allí Bueno la Imagen Informativa de Taxco Nos encontramos con Marcelo Que es expendedor de pan Aquí en el mercado Tetitlán Nos llama la atención que están ahora Su expendio En esta parte del mercado Cuál es el motivo por el cual no están en su área Están trabajando Airando a su lejos En las panaderías Ah es por eso En el detalle ¿Por cuánto tiempo van a estar aquí? Pienso que Lunes y martes Lunes y martes Ah ese es el motivo Continúan los trabajos de rehabilitación Bueno Te agradecemos ¿Cuántos panaderías están aquí? Nada más Carlos Rosa Y Abrecho Vigeroa Ah donde se está trabajando Sí Bueno Gracias Pues ya no lo dio a conocer Marcelo Expendedor de pan De don Carlos Ya lo dijo Están rehabilitando Déjenme decirles Que es por el motivo De la obra De remodelación Del mercado Tetitlán En este caso Los expendios De pan Y de las fondas Tal como se puede ver En las imágenes Ya están avanzados Trabajos Y hay que destacar Que estas actividades De rehabilitación Las están realizando En la noche Para evitar problemas Con los usuarios En este caso Vean Ya iniciaron Y así las cosas Para la imagen informativa De Taxco Antonio Gómez Castrejo En el año En el año del señor 1529 Fue fundada El Real De Minas De Taxco 1529 2016 487 años De haber sido fundado Vayamos a ver Cómo se lleva a cabo Este programa Y esto es Lo que se destacó En estos 487 Aniversario 17 de octubre De 2016 Nuestro pueblo Mágico De Taxco Cumple su 487 Aniversario De haberse fundado Existen diversas Cuestiones Acerca del significado De la palabra Taxco La más aceptada Afirma que proviene Del vocablo Náhuatl Tlacheco Compuesto Con dos elementos Tlach Nombre Del juego De pelota Y al locativo Co En O lugar Lo que en conjunto Se traduce Como lugar Donde se juega Pelota También se habla De Tlach Cotelapa Que significa Lugar para jugar Pelota Otra versión Sostiene que proviene De Taxco Significa Donde está El padre Del agua Debido a que Se encuentra Enclavado En las faldas Del cerro Atatzin El Taxco Actual Asentado En el lugar Que se conocía Anteriormente Como Tetelzingo Que quiere decir En Náhuatl Cerro Pequeño Su fundación Acontece En el año De 1529 Al respecto Relatos Señalan Que se exploraba En la región La posibilidad De extraer Estaño Pero la sorpresa Acontece Al encontrar Plata Y termina Con el establecimiento Del campamento Minero Aunque la conquista Militar Sobre los indígenas De la región Se efectúa En 1531 A manos De los capitanes Rodrigo De Castañeda Y Miguel Díaz De Aux Otro personaje Cuya actuación Fue decisiva Para la consolidación De la ciudad Fue el rico Minero Don José De La Borda Quien con su Poder económico Contribuyó Al crecimiento De Taxco En 1580 En 1580 La ciudad Vio nacer Al ilustre Poeta Y dramaturgo Juan Ruiz De Alarcón Y Mendoza Cuya fama Literaria Rebasó Las fronteras Y le valió Que en 1872 El Congreso Del Estado Decretara El nombre Oficial De la ciudad Como Taxco De Alarcón Taxco Se convirtió En una de las ciudades Más prósperas De la Nueva España Ostentando Con orgullo Con orgullo El título De haber sido El primer centro Minero Que se creó En las Américas Sintámonos todos Orgullosos De ser De este bello Municipio De Taxco De Alarcón Quiero pedirle A mi amiga La síndica Municipal Que pase Por favor Aquí conmigo Y Le haga entrega De un reconocimiento A la directora De esta importante Institución Muchas gracias A todos Por haber estado Aquí Con nosotros Minutos después Entrevistamos Al conozco De la ciudad Maestro Juan Crisóstomo Estrada Mismo Que reconoció Que los 487 años Ha habido personajes Que aportaron Pues de alguna manera Un fomento A la historia A la cultura Aquí en Taxco Tal es el caso De Juan Ruiz De Alarcón Don José De la Borda Con la construcción Del templo parroquial Del templo parroquial De Santa Prisca Y también A William Spratling Impulsando la platería Personajes que han dejado huella Por su parte En la entrevista Reconoció que la arquitectura Se ha ido perdiendo Aquí en Taxco Disminuido en su arquitectura 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 De Juan Ruiz De Alarcón El 27 de diciembre De 1572 También La llegada Don José de la Borda En 1716 Un personaje Que patrocinó La construcción Del templo de Santa Prisca Y también En 1929 La llegada De William Spratling Que vino A iniciar El resurgimiento De la platería En Taxco ¿Qué esperamos ahora maestro? Para que resurja Ojalá y que Taxco Siga siendo Visitado por muchas personas A nivel internacional Y nacional Es un pueblo rico En tradiciones Y también En belleza En clima Y en distintos aspectos Es un pueblo mágico Nadie lo gana en México Tenemos mucha historia Lo anterior Lo dio a conocer El coronista De la ciudad Juan Crisóstomo Estrada Donde destacó Pues que la arquitectura Se ha ido perdiendo También reconoció Las aportaciones Como uno de los centros Mineros A nivel Mundial En aquellos años Hace más de 487 años Que se festejaban El día De hoy Aportaciones Muy importantes En la literatura Y en otros rubros Tal como Don Juan Ruiz De Larcón Don Josep De La Borda William Spratling Entre otros Tenemos historia Para la imagen Informativa de Taxco Antonio Gómez Castrejo El ayuntamiento El ayuntamiento municipal Que preside el licenciado Omar Jalip Flores Majul Festejó Festejó El natalicio Del jilguero Guerrerense Raful Crayen Sánchez Por tal motivo Se llevó a cabo Un evento Artístico Cultural Bienvenida A este evento Tan importante A licenciado Cero Rodríguez Miranda Secretario de Turismo Estas son las mañanitas De este cantar De este cantar En Guerrero Estas son las mañanitas De este cantar En Guerrero Hoy que es el aniversario Del compósito Tazqueño Hoy que es el aniversario Del compósito Tazqueño Cantar Corazón Cantar Cantar Si tienes Por qué Al licenciado Alejandro García Madonado Notario Turco Número Uno Sé tan amable De pasar el puente A dar el discurso Oficial En este día Tan importante El 24 de octubre Del año Que corre 2016 Celebramos El 107 Aniversario Del nacimiento De uno De uno De los hombres Más brillantes Que Taz Proviéran Nacer En el siglo Pasado Hijo de Libanense Vecindado En esta ciudad Don Felipe Crayen Mazal Y la tasqueña Doña Guadalupe Sancho Osorio Procreado En la casa De estos En su casa Familia Ojeda Que lleva Como nombre Ahora Calle De Raful Crayen Que esta Plazuela Lleva Su nombre Plazuela De Raful Crayen Antes Plazuela De Los Gallos Que Don Felipe Zamora Hizo famosa Hace 40 Años Aproximadamente Y que hoy Se ve Adornada Con la escultura Que le hiciera Otro famoso Escultor Paco del Toro Que colocara En la Plazuela En esta Plazuela Por gestiones De la Asociación Cultural Las que ellos Amigos De Raful Crayen La pieza De bronce Que lo Inmortaliza A manera De Información Quiero Hacerlos Saber Que En el Mes de Julio Del año Que corre Los Señores Yanilet Crayen Edmundo Jaimes Martínez Edmundo Hernández Crayen Israel Hernández Crayen José Córdoba Leiva Cintia Hernández Crayen Masfena Álvarez Pineda Rosario Cambrai Carlos Burgos Barrera Felipe Crayen Rafael Ruiz Ocampo Julián Ramón Brito Y Rogelio Bustamante García Constituyeron Ante La fe de un servidor La asociación civil denominada Tasqueños Amigos de Raul Cray Tascua y Luis Amores Carrincito de Flores Al homenajeado que el día de hoy El licenciado Seus Va a ser el honor de dar una felicidad histórica Del gran personaje que viene hoy Es homenajeado a este día tan importante Soy el presidente del presino Señor dirigidores Y con esta honrosa invitación que me han hecho Para dar lectura de esta biografía El señor patiniano Salgada Tigre Hermenajeado esta mañana Saludos Muchos respetos También a toda la familia De ahí Fernández También muchas felicidades Vamos A darle un fuerte Caloroso aplauso La Secretaría de Turismo La Secretaría de Cultura Del Gobierno del Estado Así como El Honorable Ayuntamiento Municipal Y la Asociación Amigos de Raul Cray Otórgan el presente reconocimiento A Valdomiano Salgado Aguirre Por su destacada trayectoria artística En la interpretación Y en la difusión de la música guerrerense Y por supuesto de la tierra caliente Mi más sincero reconocimiento Por esta trayectoria Por la preservación Por la enseñanza Y la difusión De este valor intangible que hay Y que existe en el Estado de Guerrero Enhorabuena Muchas felicidades Todos recordaremos Su primer éxito Que después de varias generaciones Sigue siendo un ícono De todos los tasqueños Taxco de mis amores Causando tremendo furor Sobre todo entre los miembros De la Asociación Amigos de Taxco En donde en ese entonces Se encontraba integrado Por miembros de la colonia norteamericana En esta ciudad Melodía que sin lugar a dudas Se ha convertido En un himno icónico Y emblemático De nuestro pueblo mágico De Taxco de Alarco Algunas de sus canciones Más conocidas Además de Taxco de mis amores Son El cumilero Camioncito flecha roja Adiós a mi juventud Te vi juguetear Muñequita mía Entre otras Que le hicieron Acredor A la denominación Del jilguero de Revense Por el motivo De este 107 Aniversario Del nacimiento Le rendimos Un reconocimiento Pero también Un tributo A uno de los hijos pródigos De nuestro municipio De Taxco de Alarcón Porque no se puede hablar De Taxco Sin hablar De Rafael Cray Consideramos En esta administración Que me honro En presidir A la cultura Como un valor intangible Que se encuentra Plasmado En todos Y en cada uno De los rincones De nuestro pueblo mágico En su gente En sus tradiciones En sus leyendas En sus paisajes Y por supuesto También En su música El apoyo Y el fortalecimiento De la cultura Y de los guerrerenses Por supuesto Nos permitirá Enriquecer Lo que somos Y podamos Juntos Mirar Hacia el futuro Sin lugar a dudas Esta es la tarea De todas Y de todos Cuidar el legado Cultural Para que las generaciones Venideras Conozcan De su pasado Se comprometan Para mejorar Su presente Y ocupen Por conquistar Su futuro En este 107 aniversario Del nacimiento De Rafael Craya Merece también La pena Destacar A personalidades Como Valdomiano Que siguen Haciendo Historia En este Estado de Guerrero Que siguen Preservando Enseñando Y difundiendo La música Guerrerense Hoy Hoy este Importante Reconocimiento Que se le da Muy merecido Es Sin lugar a duda Una antesala De lo que nosotros Tendremos Que sembrar En las siguientes Generaciones Por ello Yo celebro El que el día De hoy Estemos Concentrados Aquí Homenajeando A una Importante Familia A una Familia De trabajo De esfuerzo Y que se siente Orgullosamente Identificado Por estas Importantes Canciones Que ya no Nada más Son De la familia Traña Son De todos Los tasqueños Enhorabuena Muchas felicidades La verdad No hay palabras Para Agradecer Por este Ciento aniversario Del maestro Raful Y más que nada Por el reconocimiento Al maestro Valerio Salgado Que es mi señor Para Tortivo Muy halagado De la familia Salgado Eso hace Decirse Tienes años Pero la verdad Es un buen Y aquí la verdad Estamos presentes Homenajeado Soy su hijo Su nieto Y apenas Con diez años Valerio Que es su nieto Y eso es lo que Nos ha inculcado Todos estos años En no perder Nuestra música original De la tierra caliente Esperamos que les guste El siguiente La primera unidad Es una marcha Muy conocida Se llama felicidades Porque hoy estamos De alegría y de jubil Aquí en Tesco Gracias De alegría y de jubil De alegría y de jubil ¿Qué es su nieto? La guerra De alegría y de jubil Que es su nieto Esperando a la tierra Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 porque se han impulsado nuestros valores y costumbres, entre otros. De esta manera, pues, se está destacando esta preparatoria número 4, que ya tiene una matrícula de más de 1.800 alumnos, y donde también se ve el cambio que se está llevando en este plantel educativo, tal es como la participación en este apto solemne de rendir un homenaje de haber sido elegido como Estado de Guerrero en 1849, a 167 años, donde se ha podido destacar el alumnado en estos eventos. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Calderón. Amigos de la Andavisión, buenas tardes, esta es nuestra información. Nos encontramos con el líder estatal de la CNC, ¿es su nombre, Ricardo? Es el Chono Morales, dirigente de la CNC en Guerrero. Y también el comisario de Arroyo, licenciado José Muiga Corrales. Adelante, comisario. Pues aquí es todo el apoyo. Apoyando a la CNC en sus trabajos de reestructuración que próximamente se llevarán a cabo en el municipio de Taxco, Tetipac, Vilcaya e Iscantío. Es correcto. Adelante, con la información, ¿cuál fue la finalidad de esta reunión aquí? Precisamente, como comenta nuestro comisario, es informar que damos inicio con los trabajos en la región norte, en Taxco, y vamos a hacer los trabajos necesarios para estructurar la CNC. El dirigente debe tener un equipo, debe de estar trabajando con un equipo que le permita llegar a todas las comunidades. Él tiene que estructurar sus comités de base en cada una de las localidades con el objetivo y el propósito de bajar información, no solo de los programas, sino también recoger la necesidad de los compañeros y traducirlos en una gestión. Y esa gestión, pues tratar de ayudar a los compañeros en resolverle en esas necesidades planteadas. La parte política es muy importante, la parte productiva, pero venimos también a ver la parte de cómo se encuentran los ejidos. También la CNC ha dejado de estar participando en la estructuración, en la elección de los ejidos, y también tenemos algunos rezagos en los temas parcelarios. Entonces, son temas que el dirigente municipal tendrá que estar atento y tendrá que estar revisando y analizando los temas para que fortalezca el sector campesino y también el económico, pero que también se aproveche esa parte para la parte política. A ver, finalmente, el mensaje del gobernador del estado, ¿cuál es? Decirles de que tenemos un gobernador aliado del campo, tema importante fue el fertilizante, y que lo digo como dirigente estatal de la CNC, que me ha tocado escucharlo y me ha tocado cómo atiende a otras organizaciones, no necesariamente organizaciones que son filiales de un partido político del PRI, quiere decir que tenemos un gobernador atento, un gobernador plural, que atiende a todo el campesinado y atiende a todos los guerreros. Amigos de Landa Visión, esta es nuestra información. Me encuentro con el secretario general de la CNC, licenciado. Jesús Adrián Rosas. Y también con... El delegado de la zona norte de la CNC, Serafín Larabrito, servidor. Empezamos con el secretario. Secretario, ¿cuál es el motivo de esta tan importante reunión que se va a llevar a cabo? Bueno, hoy estamos nuevamente aquí en Taxco para presentar a nuestro delegado especial para la revisión del comité municipal campesino. Hace unas semanas estuvimos aquí y anunciamos una gira de trabajo en la cual estamos concretando el día de hoy y ya nuestro delegado especial se quedará a revisión de los comités de base campesina para la estructuración de un nuevo comité municipal. ¿Qué tan importante, secretario, es la CNC aquí en la zona norte? Bueno, la CNC es importante en todo el país, no solamente en la zona norte. Lo que estamos buscando ahorita reorganizar en esta región principalmente son las ramas productivas y que la CNC sea concivante con las actividades económicas, principalmente aquí en Taxco, la situación de la minería, el turismo, que también podemos hacerse una herramienta con la cual nosotros trabajamos en el tema del turismo rural y algunas otras aportaciones y en apoyo a pequeños productores. Con todo el apoyo, obviamente, de nuestro gobernador, ¿verdad, Héctor Astudillo? El gobernador Astudillo ha sido un aliado importante para el campo, toma a la CNC como un aliado de él, tanto así que nos ha permitido a nosotros ser parte fundamental en el tema del programa del fertilizante gratuito y así como otros conflictos agrarios con el gobierno federal que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto en atención con las despendencias del sector rural. ¿Algo que quiera comentar, señor Rara? Bueno, pues nada más agradecerle mucho a nuestro secretario de la CNC estatal el estar hoy en la tarde, esta tarde aquí con nosotros en el partido y como ya lo comentó él, hoy se va a presentar el nuevo delegado que hará los cambios correspondientes a la CNC municipal, ya que bueno, nuestro amigo el licenciado Juan Romero Carreño ya cumplió con sus cuatro años y bueno, revisaremos con mucho cuidado el trabajo de él y además, bueno, pues yo creo que también hay que dar la oportunidad sobre todo a los hombres y mujeres del campo que esperemos que en este cambio lleguemos fortalecidos aquí al partido sobre todo para darle la oportunidad también de que en estas elecciones de 2018 que se nos avecina estar muy, pero muy pendientes con nuestro sector, como lo dijo nuestro secretario, la CNC no es nada más una norte, no es el estado de Guerrero, sino es México, es a nivel nacional. Secretario, ¿algo más? Bueno, pues agradecerte este espacio que nos brindas para saludar a toda la gente de Taxco, a la gente de la región norte y decirte que estamos haciendo un trabajo muy estrecho y que buscamos que sea en beneficio de los campesinos de la región norte y de Taxco principalmente. Algo. Pues muchas gracias por su atención y repito, nosotros somos aliados del licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República y del licenciado Héctor Astudio y Flores, obrador de nuestro estado. Muy amables. Reporto para la imagen informativa de Taxco, desde las piscinas del PRI, CNC, Hugo Caímez Lagunas. No, no, no. Ya está la pizza En Jimmy's Pizza Te consentimos con el mejor servicio y sabor Ven con nosotros Estamos ubicados en Avenida de los Plateros Número 176 Contamos con área de juegos ¡Coatilandia! Donde sus pequeños se divertirán en grande Mientras disfruta de una sabrosa pizza De nuestra gran variedad Oaxaqueña, Hawaiana, Peperoni, entre otras También tenemos pastas, ensaladas, hamburguesas y algo más Servicio a domicilio Nosotros llegamos a El Cedrito, Acamixtla, Tewilotepec, Arroyo, Zacasontla y Zapata A todo Pasco Teléfonos 622 5740 y 622 2192 No hacemos pizzas rápidas Hacemos buenas pizzas Jimmy's Pizza ¡Qué chimizador! ¡Qué chimizador! El Cedrito, Acamixtla, Tewilotepec, Arroyo, Zacasontla y Zapata